Con su desenfrenado entusiasmo, Korn and Pegg inspirarán a los niños a hacer el bien mostrando compasión y respeto y ayudando a otros. Los buenos se unen en Nick Jr. ¡Vayamos a volar un Korn! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Capitana Thunderhoof! ¡Capitana Thunderhoof! ¡Si un caballo está en peligro, ella vendrá al auxilio! ¡Wow! ¡Qué buena cometa tienen! Gracias, Ferris. Hoy el viento está perfecto para un vuelo super heroico. ¡Capitana Thunderhoof! ¡Oh, santas pacas de heno! ¡Hay mucho viento! ¡No puedo controlar bien la cometa! ¡Recoge la cuerda, Korn! ¡Chocaré con las cometas de los demás! ¡Eso intento, Pegg! ¡Espera, Korn! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Los cometas se van a enredar! ¡Yo lo impediré! ¡Bien hecho, Pegg! ¡Recojan sus cometas, ciudadanos! ¡Bien hecho, Pegg! ¡Eso fue impresionante! ¡Fuiste de aquí para allá! ¡Y las cometas estaban como... ¡Aaah! ¡Pero tú estabas como... ¡Aaah! ¡Y luego hiciste... ¡Wish! ¡Y todos dijeron... ¡¿Qué?! ¡Fue lo más increíble que he visto en mi vida! ¡Oh, Korn! ¡No fue nada! ¡Haces cosas tan increíbles con tus alas! ¡Imagina cuánto podríamos ayudar juntos si yo también tuviera alas! ¡Lo imaginas, Pegg! ¡Podríamos ser el dúo de ayudantes voladores! ¡Oh, Korn! ¡Pero si ya eres perfecto, tal como eres! ¡No necesitas alas! ¡Muy tarde! ¡Soy súper alado! ¡Listo para despegar! ¡Ah! ¡No lo sé, Korn! ¡Oh, vamos, Pegg! ¡Por favor! ¡Enséñame a volar para ser tan buen ayudante como tú! ¡Sería la mejor acción que podrías hacer! ¡Tienes razón! ¡Te enseñaré a volar! ¡Oh, gracias, Pegg! ¿Porque qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! ¡Ayudantes unidos! ¡Aquí vamos! ¡Vamos! ¡Ayudar lo nuestro! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! ¡A los amigos! ¡Ayudar! ¡Korn! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¡Hacer la diferencia como la Capitana Thunder Coop! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Listo para mi primera lección de vuelo, Pegg! ¡Excelente, Korn! ¡Muy pronto seremos el dúo de ayudantes voladores! ¡Muéstrame lo que sabes hacer! ¡De acuerdo! ¡Aquí voy! ¡Ah, Pegg! ¿Qué tengo que hacer? Primero tienes que subir, luego vuelas así. Puedes girar. ¡Wiii! Después, porque te entró una mosca en la boca. Por último... ¡Sí! ¡Sí! Bueno, es difícil de explicar. A la hora de volar, lo hago sin pensarlo. ¿Quieren hacer que un unicornio vuele? Bueno, no es imposible. Pero tampoco es algo fácil. ¡Piloto Pip! Tú salías ser piloto. ¿Podrías explicarnos qué hacer para volar? Primero, tu amigo sin plumas de alguna manera tiene que elevarse en el aire. Los pilotos lo llamamos sustentación. Es la fuerza que te levanta del suelo. ¿Y así? ¿Qué tal así? ¿Esto cuenta? ¿Lo estoy haciendo? Para volar tienes que quedarte mucho más tiempo suspendido en el aire. Para eso son las alas, ¿cierto? Así es. ¡Vamos, Korn! ¡Intentémoslo! ¡Gracias, piloto Pip! Como dijo el piloto Pip, para que vueles, necesitas que tus alas te levanten hacia arriba. Trata de aletear lo más rápido que puedas. ¡Así! Entendido. ¡Vamos, alas! ¡Hagan su trabajo! Las alas de cartón no son tan flexibles como las de verdad. No te elevaron mucho. Pero tengo una idea que podría ayudar. ¡Globos flotantes! ¿De verdad crees que esto me ayudará? Con suficientes globos deberías poder elevarte del piso. Caballos voladores, ¡está funcionando! ¡Korn, estás volando! Bueno, estás flotando, pero es casi como volar. ¡Oigan, miren eso! Es un unicornio flotante. ¡Piloto Pip, mírame! ¡Lo estoy haciendo! Los globos te elevaron del piso, pero volar es mucho más que flotar en el aire. También tiene que moverse. ¡Exactamente! Los pilotos lo llamamos propulsión. También necesitas algo que te impulse en el aire. ¿Como una mochila cohete? Oh, no, pero esa es la idea. ¡Buena suerte! ¡Ya lo escuchaste! Ahora tenemos que hacer que te muevas. ¡Vamos! Oh, Peg. Creo que necesito que me empujes un poco. Tendremos que explotar algunos globos para que vuelvas al suelo. Oh, yo me encargo de esto. Mi cuerno es muy puntiagudo. Wow, tu cuerno es realmente perfecto para explotar globos. Sí, pero si queremos ser un dúo de ayudantes voladores, tengo que volar, no aterrizar. Tranquilo, tengo un plan para que puedas volar sin problemas. ¡Sígueme! Enseguida volvemos con... Courtney Peck. La vida es más divertida cuando solucionamos nuestros problemas en equipo. ¡Jale fuerte, amigos! Y en Nick Jr. lo sabemos muy bien. ¡Lo hiciste! ¡Lo hicimos! No te pierdas el especial Juntos Brillamos Más. Y recuerda que en equipo se puede llegar muy lejos. ¡A la aventura! Especial Juntos Brillamos Más. Fines de semana. 3 de la tarde México, 4 de la tarde Colombia. En Nick Jr. ¡Prepárate para ver dinosaurios! Las huevas secretas. Y superpoderes muy raros. ¡Yau, yau! No hay aventuras que estos cinco bebés rechacen. Rubrax, aventuras en pañales. En Nick Jr. Hoy, Baby Shark está de vuelta. Con nuevos episodios increíbles. Con nuevas aventuras heroicas. Y pasos de baile épicos. Este pez está listo para todo. No te pierdas los nuevos episodios de Baby Shark. Hoy, 5 de la tarde México, 6 de la tarde Colombia. En Nick Jr. Estamos de vuelta con... Courtney Pegg. Está bien. Entonces, ¿cuál es el plan? Los globos te ayudan a elevarte del piso. Pero necesito moverme por el aire para poder volar. ¡Exacto! Entonces, si te lanzas rápido por el tobogán... ¡Sí! Me impulsaré por el aire y así podré volar. Pegg, eres una genio. ¡Bien, aquí voy! ¡Ah! 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 Hola, Pegg. Hola, Korn. Creo que no funcionó. No. Estoy súper atrapado. Las alas y los globos se enredaron. Bueno, ¿puedes explotar más globos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! Se me rompió una ala. ¡Ah! No sé si nuestro plan de ser el dúo de ayudantes voladores vaya a funcionar. No te preocupes. ¿Algo se nos ocurrirá? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ahora el viento está mucho más fuerte! ¿Eso me ayudará a volar? ¡Ah! 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 El viento fuerte es bueno para volar cometas, pero... ¡Wow! ¡No para caballos voladores! ¡Wow! ¡Adiós, no! ¡Peg! ¡Wow! ¡Lo siento, Ferris! ¡Disculpa, Clarissa! ¡Oh! ¡Peg! ¡Qué bonita cometa, alcalde Montague! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Peg! ¿Estás bien? ¡Eso fue muy divertido! Pero... ahora estoy... enredado. ¡Abran paso, por favor! ¡Abran paso! ¡Volaré para bajarla! ¡Oh! ¡El viento está muy fuerte! ¡Oh! 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 ¡Muy bien! Hay demasiado viento para bajarte en este momento, Peg. Así que trata de sostenerte. ¡De acuerdo, alcalde Montague! ¡Ya sé! ¿A dónde vas, Kong? No te preocupes, Peg. Este rescate está a punto de levantar vuelo. ¡Pero es demasiado viento para los caballos voladores! El viento fuerte no es bueno para los caballos voladores, pero es bueno para volar cometas. ¡Excelente idea, Kong! ¡Es hora de comenzar a volar! Izquierda. ¡Derecha! ¡Hey! ¡Pasión! Creo que necesitarás uno o dos copilotos, Kong. ¡Estamos aquí para ayudarte! ¡Genial! ¡Los necesitaré! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Korn! ¡Estás volando! ¡Korn está volando! ¡Estoy volando! ¡Ah! ¡Muy alto! ¡Muchas vueltas! ¡Oh! ¡Me ayudan, por favor! ¡Todos sujeten la cuerda! ¡Firme, firme! ¡De acuerdo! ¡Tengo que acercarme más a Peg! ¡Bien, equipo! ¡Suelten más cuerda! ¡Poco a poco! ¡Aquí voy, Peg! ¡Ya pasé, Peg! ¡Te tengo! ¡Muchas gracias! ¡Es hora de bajarte! ¡Estos nudos están muy ajustados! ¡Tenemos que cortarlos! Necesitamos algo afilado. ¡Y puntiagudo! ¡Como mi cuerno! ¡Buena idea! Además de explotar globos, sirve para cortar cuerdas. ¡Te tengo! ¡Gracias, Peg! ¡Ahora bájennos! ¡Jalen! ¡Jalen todos juntos! ¡Ah, mi gorra! ¡La tengo! ¡Buena atrapada, Peg! ¡De verdad somos el dúo de ayudantes voladores! ¡Sí! ¡Ahora bájennos! ¡Ahora bájennos! ¡Ahora bájennos! ¡Vuelta! ¡Tierra firme! ¡Mua! 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 ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Muchas gracias por volar y rescatarme, Corm! ¡Y gracias por rescatar mi gorra! ¡Nada mal para hacer tu primer vuelo! Creo que esa fue mi primera vez y también la última. Te dejaré los vuelos a ti, Peg. ¿Sabes qué fue lo que realmente salvó el día? ¿La cometa de la Capitana Thunderhawk? ¡Tu increíble Cuerno de Unicornio! ¡Sin él todavía estaría ahí arriba! ¡Él es un buen ayudante! Creo que Cuernos y Alan hacen un buen equipo. Al igual que tú y yo. ¡Que viva el dúo de ayudantes voladores! ¡Gracias! ¡Viva! El arreo de ganado ¡No se muevan, vacas! ¡Ven aquí! ¿Qué hago para que no se muevan? ¡Pattercap! Este baño es para ti, no para mí. ¡Eso me hace cosquillas! ¡Pattercap dice que tú también necesitas un baño! ¡Muy buen trabajo, Cornipeg! ¡Las vacas están limpias y brillantes para su viaje! ¡Y justo a tiempo! Teddy Tumbleweed llegará pronto. ¿Quién es Teddy Tumbleweed? ¡Él es un vaquero! ¿Acaso dijiste vaquero? ¡Un vaquero con sombrero y botas de verdad, verdad, verdad! ¡Sí, así es! Corn cree que los vaqueros son increíbles. Teddy arreará las vacas hoy hasta los campos de heno de limón. ¡Es su paseo favorito! ¡Oh! ¡Espera! ¡Regresa ahora mismo! ¡Oh, Peg! Yo siempre he soñado con ser un vaquero e ir a un arreo de ganado. ¡Hola, Teddy! ¡Ya llegó! ¡Conoceré a un vaquero de verdad! ¡Cornifer! ¡Él es Teddy Tumbleweed! ¡Hola, niños! ¡Hola, Teddy! ¡Te lo pido! ¡Eseñame a ser un vaquero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Primero lo primero, pequeño vaquero! ¡Vine aquí en busca de diez vacas! ¡Oh! ¡Buena suerte con eso! ¡A nosotros no nos hacen caso! ¡Mire! ¡Vaquitas! ¡Vaquitas! ¡Vengan! ¿Lo ve? ¡Genial! A veces solo tienes que silbar. Es un truco de vaqueros. ¡Guau! ¡Miren cómo silbo como un vaquero! Silbar requiere práctica. Y la práctica hace la perfección. Ahora, contemos cuántas vacas tenemos aquí. ¡Claro! ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis por aquí! ¡Una, dos, tres, cuatro de este lado! ¡Seis más cuatro! ¡Son diez! ¡Están todas! ¡Entonces vamos al campo de heno de limón! ¡Hija! ¡Ve, Buttercup! No quieres perderte ese delicioso heno de limón, ¿verdad? Creo que Buttercup prefiere seguir a Corn y a Peg que a mí. ¡Buttercup lo seguiría a ellos a cualquier parte! ¡Esperen un momento! Si nosotros fuéramos al arreo de ganado... ¡Buttercup vendría con nosotros! ¿En serio? ¿Les gustaría venir? No queremos que Buttercup se pierda el heno de limón. Entonces, sin duda necesitaré su ayuda. ¡Ayudar con el arreo de ganado será algo absolutamente increíble, Peg! ¿Por qué qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! ¡Ayudantes unidos! ¡Aquí vamos! ¡Es hora de hacer lo nuestro! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que hacemos? ¡Ayudar! ¡A los amigos ayudar! ¡Corn! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¿Qué es lo que haremos? ¡Ayudar! ¡Hacer la diferencia como la Capitana ThunderCook! ¡Ayudar! ¡Ayudar! ¡Qué bueno que la granjera Shire nos dio este mapa! ¡Oh, oh! Parece que las vacas se están separando. ¿Por qué no se adelantan para mantenerlas juntas? ¡De acuerdo, Teddy! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Manténganse juntas, vacas! ¡Yip, yip! ¡No se separen! ¡Yeeh! ¡Buen trabajo! ¿Dónde estamos, Peg? Déjame ver. Esta es la granja de la granjera Shire. Así que esta debe ser el río rocoso. Y el campo de heno de limón está por allá. ¿Del otro lado del río? Sí, no hay otro camino. Así que las vacas tendrán que cruzar el río. ¡Santas monturas! ¿Pero cómo harán eso? ¿Nadando? No. Aquí hay una parte menos profunda donde es seguro pasar. Pero primero tenemos que llevar una cuerda al otro lado. Eres la encargada, Peg. ¡Enseguida, Teddy! Con esta cuerda, las vacas sabrán por dónde es seguro cruzar. Tendremos de dónde agarrarnos por si ellas tropiezan. Corn, tú guiarás al ganado. Como veo que le agradas tanto a Buttercup, trata que ella te siga. Así las otras vacas la imitarán. Entendido, Teddy. ¡Vamos, Buttercup! ¡Muévanse! ¡Miren! ¡Lo estoy haciendo como un verdadero vaquero! ¿Estás bien, Corn? Sí, me tropecé. Oye, ¿dónde está mi sombrero? ¡Se lo lleva al río! ¡Oh, no! Existe un viejo dicho. Si no lo alcanzas, usa tu cuerda. Haz un lazo, bien ajustado, lo giras, apuntas y jalas con fuerza. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Yo quiero hacer eso! Puedes quedártela. Como ven, tengo otra. ¡Wow! ¡Gracias! Recuerden, si no lo alcanzan, usa la cuerda. Haz un lazo, bien ajustado, lo giras, apuntas y jalas con fuerza. Ahora inténtalo tú. De acuerdo. Hago un lazo, bien ajustado, lo giro, apunto. ¡Oh, no! No te preocupes, pequeño vaquero. Muy pronto aprenderás. Además, un vaquero jamás se rinde. Entonces yo nunca me rendiré. Enseguida volvemos con... ¡Courtney Peck! Todos tus deseos se harán realidad... ¡Wow! ...en los nuevos episodios de Las Pistas de Blue. ¡Ok! Viaja a mágicos mundos... ¡Wow! ...donde todo es posible. ¡Wow! Y sigue las pistas junto a Blue, Josh y todos sus amigos. No te pierdas los nuevos episodios de Las Pistas de Blue. Sábados, 6 de la tarde México, 7 de la tarde Colombia. En Nick Jr. La vida es más divertida cuando solucionamos nuestros problemas en equipo. ¡Jale fuerte, amigos! Y en Nick Jr. lo sabemos muy bien. ¡Lo hiciste! ¡Lo hicimos! No te pierdas el especial, juntos brillamos más. Y recuerda que en equipo se puede llegar muy lejos. ¡A la aventura! Especial Juntos Brillamos Más. Fines de semana, 3 de la tarde México, 4 de la tarde Colombia. En Nick Jr. Estamos de vuelta con... Corny Pegg. Y pilló un bollarreando el ganado Por los campos donde el heno creció Y pilló un bollarreando el ganado A su hogar llevo yo ¡Vamos, Buttercup! ¡No te quedes atrás! ¡Oigan! ¡Silvé! ¡Miren nada más! ¡Te estás convirtiendo en todo un vaquero! ¡Gracias, Teddy! ¡Miren, chicos! ¡La montaña Cabeza de Caballo! ¡El campo de heno de limón debería estar abajo! ¡Sí está! ¡Miren, allá! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Vamos, rápido! ¡Excelente cena, Pegg! ¡Las vacas se ven contentas! Así es Y esto logra contentarlas aún más Tenemos que volver a casa de la granjera Shire A las vacas no les gustan las tormentas No queremos una estampida ¿Una estamp... qué? Una estampida es cuando las vacas se asustan Y comienzan a correr por todas partes ¡Oh, eso es una estampida! ¡Vamos, rápido! Tenemos que separarnos Para impedir que las vacas se vayan corriendo ¡Hija! ¿Estás lista, Pegg? ¡Por supuesto! ¡Sí! ¡No se separen! ¡Vamos! ¡Manténganse juntas! ¡Hacia el rebaño! ¡Buen trabajo, compañeros! ¡Sí, lo logramos! ¡Lo logramos! Vamos a contarlas Para asegurarnos de que estén las diez Una, dos, tres, cuatro, cinco Y una, dos, tres, cuatro Pero... Cinco más cuatro es nueve ¡Entonces falta una vaca! Esperen, nadie me está lamiendo ¡Falta Buttercup! Quédense con el rebaño Iré a buscarla No, espera Nosotros la buscaremos ¡Sí! Nos sigue a todas partes Volaré alta para buscarla Yo iluminaré el camino Con mi cuerno Están llenos de sorpresas, pequeños Vayan a enorgullecerme ¡Yeehaw! ¡Battercup! ¡Battercup! Veo algo allá adelante Suena como Buttercup ¡Sí es, Buttercup! Pero mira Cayó en ese pozo Y ahora no puede salir Si nos acercamos Podríamos quedar atrapados Como ella Si tan solo hubiera Una manera de sacarla ¡Eso es! Teddy dijo Si no lo alcanzas Usa tu cuerda Podemos usar el lazo Para sacar a Buttercup del lodo Buena idea, Vaquero Corn Salvemos a Buttercup Izquierda, derecha ¡Hey! ¡Bassiao! Haz un lazo Bien ajustado Lo giras Apuntas Y calas con fuerza ¡Teddy! ¡Tantas pacas de hino! ¡Lo lograste! Ahora jalemos ¡Buen trabajo, compañero! Es hora de regresar al rebaño ¡Teddy! ¡Encontramos a Buttercup! Está sana y salva ¡Buen trabajo, Vaqueros! ¡Oh! La tormenta ya está muy cerca ¿Están listos para volver? Por supuesto ¡Hagámoslo! Corn, guiarás al ganado Ya que tu cuerno es una luz fantástica ¿Escuchaste eso, Peg? ¡Le gusta mi luz! ¡Ahora muévanse! ¡Yeeh! ¡Yeeh! ¡Cascos saltatines! ¡Ya llegaron! ¡Hola, Granjera Shire! ¡Me alegra mucho verlos! Estaba muy preocupada No hay nada de qué preocuparse con los dos mejores vaqueros de todo Galloping Grove ¡Eso quiere decir que ahora soy un vaquero! ¡Así es, Vaquero Corn! ¡Eso es, Vaquero! ¡Eh, Vaquero! ¡Oh, Vaquero! ¡Oh, Vaquero! Vaquero, Vaquero! ¡Viva! ¡Ah! Gracias por ver el video.